Muy buenas a todos, no quería pasar la oportunidad de seguir trayendo partidas del femenino como hemos ido haciendo durante casi todo este mes. Goriachkina lleva las piezas blancas, se enfrenta yo creo que la jugadora Revelación, al menos en la sección femenina, Salimova. Con las piezas negras habían hecho tablas en las dos partidas a ritmo clásico 25 minutos más 10 segundos con los colores cambiados también tablas, por lo tanto en esta se va a decidir quién gana la partida. Una partida muy interesante aunque la pasamos un poquito rápido ya que bueno pues tiene 100 movimientos pero bueno pues yo creo que tiene un poquito de todo. D4 ya en el tablero, los relojes en marcha que luego va a ser interesante bueno pues echar un vistazo de vez en cuando a Salimova sobre todo que está por debajo del minuto. Caballo F6, C4, E6, G3 apertura catalana y D5. Tras estos movimientos alfil G2 no se defiende el peón de C4, alfil E7 sigue el desarrollo para buscar el enroque que hacen ambas jugadores de por C4, primera captura y Dama C2 atacando al peón. Se decide defender con B5 y A4 golpeando el flanco de Dama. Si las piezas negras capturan este peón en este momento pues quedaría una disposición de peones pues muy bonita pero peones doblados, aislados y bueno pues fácilmente quizás capturables, muy débiles y en caso de defender con el peón de A6 realmente no defiendes ya que está cayendo la torre de A8, si peón por y si defiendes con el peón de C6 bueno pues incluso la captura también sirve y hay que tener cuidado con algún tipo de descubierta sobre la gran diagonal sobre la torre de A8. Por lo tanto la partida continúa con alfil B7, A por B5 y tras A6 atacando a ese peón, caballo C3 desarrollando y defendiendo. Más capturas en la posición, A por B5, torre por A8 primero ya que la torre de A1 pues está en defensa, alfil por, caballo por B5 y C5. Llegamos a esta posición en el que si vamos rápidamente a las bases de datos y tras 12 movimientos bueno pues es curioso porque hay en torno a 50 partidas, solo vemos la primera página pero hay jugadores que nos suenan ¿no? Harikris, Nalan, Pichot, también Pongkratov y algunos jugadores todavía pues más potentes un poquito más por abajo, Nepomiasi, Wesley Sho, Nepo en varias ocasiones, Nakamura también sale a partir de ahora en tres o cuatro ocasiones, contra Timurrayavov, Nepo nuevamente y bueno por lo tanto bueno jugando líneas pues muy importantes para la élite y aquí se desvían no jugando alfil de 5 sino jugando C5. Se ataca el centro y se decide capturar por parte de las blancas, cuentan con un peón pasado, peón de más de momento de por C5 y caballo a 6. Alimova sigue tirando de desarrollo, doble ataque sobre este peón que de momento pues no se ha capturado, dama por C4 y ya son dos peones para Gorjatskina y alfil de 5 ahora sí jugándolo y atacando a la dama. Gana un tiempo sobre la misma, dama C2, nuevo ataque bueno pues echando a la dama D1 se están enfrentando las damas y aquí quizás esta captura pues no es del todo buena ya que existía dama B8. A fin de cuentas de momento Salimova contaba con dos peones de menos, se mantienen damas en el tablero, se ataca al caballo y bueno pues en caso de retirarse una casilla como D6 hay bastante control por parte de las negras evitando B4 y así fortalecer este peón de C5. Por lo tanto la partida sigue con igualdad, tampoco es con alfil por C5. Se esté perdiendo, la pareja de alfil es muy activa para las piezas negras pero bueno pues la partida continúa con dama por D8, torre por D8, se cambia material y caballo C3. Viene con ataque sobre el alfil, se decide defender o salvarlo en C6, torre D1, se cambian torres por parte de Salimova y tras estas capturas alfil A4 atacando al caballo. Este se retira C3 que viene con ataque sobre el alfil, alfil C2 estando muy activo y bueno pues aunque las piezas negras tienen cierta actividad, a fin de cuentas las blancas tienen ese peón de más y aunque es verdad que de momento pues ese peón no se puede ni mover, tampoco está atacado. Caballo E1, alfil B3 bloqueando el avance de ese peón. Goriachkina no tiene ninguna prisa y tras caballo D3 perdón, bueno pues empieza a estirarse, ataca al alfil, se retira a B6 y empiezan a moverse en los reyes, por lo tanto podríamos decir que una vez se empiezan a activar los reyes podríamos llegar a un final H3 y en el tablero rey E7, rey E1 y caballo D7. Tras estas jugadas alfil D2, alfil C4, caballo A4 atacando al alfil de B6 y este se retira, bueno pues con cierta presión sobre un peón bastante bien defendido. Caballo B4 y caballo por B4, quizás aquí y debido a que este caballo bueno pues está un poquito más pasivo y dando también una casilla quizás al rey de poder activarse más rápidamente, bueno pues esta maniobra era importante y si hay cambios pues este caballo quizás está a un salto de estar más centralizado. Opta por capturar en B4, al menos a la máquina no le gusta ya que tras este jaque, bueno pues obliga a activar al rey negro, bueno pues con algún movimiento de más. Tras estos movimientos alfil C3, Goriachkina sabedora de que está manteniendo un peón pues en la partida de más y pasado busca más cambios y se evitan con E5. Quizás los cambios se podrían, ya que si el alfil es verdad que se retira, que tampoco tiene muchas casillas, podría estar cayendo este peón importante en G7 y en caso de cambiar, bueno pues parece que alfil F6 era otra opción ya que tras jugar E5, Goriachkina va por estos cambios y a Salimova pues le queda un peón aislado que es un poquito más débil. Es momento de empezar a empujar este peón que ya está en B4, rey C7, rey D2, rey D6, caballo B2 atacando al alfil y este se retira a B5 y es verdad que tras estas jugadas la partida continúa con alfil E4 activando un poquito más el alfil y tocando el punto de H7 pero aquí había una importante jugada que era E3 con este movimiento y debido a que tampoco el rey blanco tiene acceso a ganar un poquito más de espacio central, bueno pues es verdad que las piezas negras permiten que o las piezas blancas permiten que las negras se deshagan de ese peón débil que tienen pero por otro lado pues el rey coge mucha más actividad, el alfil controla la diagonal junto con el peón y bueno pues realmente vemos como el rey negro pues no tiene acceso al centro, se opta por este movimiento, alfil E4 ya en el tablero, caballo F6 evitándolo con ataque sobre el alfil, alfil D3 buscando el cambio y alfil D7 atacando en H4, bueno pues en H3 perdón este peón se juega H4, muy interesante jugar caballo C4 jaque, si intentas llevar el rey a la activación o hacia el centro pues existe este movimiento en el que si se cambia el alfil parece que las piezas blancas pues están bastante mejor y en caso de llevar el rey a una casilla como C7 pues realmente con un movimiento como caballo A3 es muy bonito ya que estás entregando el peón de H3 pero a cambio con este jaque recuperas el peón o ganas, si recuperas el peón de más que tienes y te quitas un peón quizás bueno pues débil, aislado pero también molesto para poder progresar, bueno pues todo esto no ocurre, muy difícil lógicamente verlo todo sobre el tablero, caballo D5, alfil C4 y con este movimiento bueno pues está ganando este peón de momento aunque es verdad que con alfil C4 se vuelve a ganar ese peón en F7, tras estas jugadas se juega caballo por B4, alfil por F7, H6, caballo C4, viene con jaque y el rey tras retirarse a esta posición caballo E5 defendiendo y alfil F5, tras estas jugadas alfil C4, alfil G6 y como veíamos que Goriachkina quería buscar el cambio de material pues esto es casi inevitable para las piezas blancas, negras perdón, al menos el alfil y si se intenta evitar ese cambio existe caballo F3 con ataque sobre este peón y es difícil de defender, se puede defender en una ocasión, está en casilla negra pero tras alfil E4 se ataca, perdón, al defensor de este peón y parece ser que bueno pues las piezas blancas tendrían una ventaja bastante potente en esta posición. Bueno pues tras estos movimientos se evita alfil G6 como decíamos y alfil C4, ya en el tablero rey D6, caballo F3 y tras rey C5 atacando al alfil se podía defender de esta manera, así el rey negro bueno pues queda quizás un poquito más pasivo, se decide jugar alfil D3 y es un error como vemos para la máquina no le gusta nada ya que existía este movimiento por parte de Salimova que no juega y no aprovecha ya que aquí para recuperar la pieza las blancas están obligadas a recapturar de peón y bueno pues son dos peones que no tienen bueno pues que no tienen ya lógicamente avance y este peón bueno pues puede ser muy molesto además el peón blanco ha quedado en casilla blanca y esto para el alfil de casillas negras pues es importante ¿no? bueno Salimova decide jugar alfil E6 manteniendo material también lógico caballo E1 con maniobras, tras caballo D5, caballo G2 y G5 buscando el cambio de peones peón por, peón por, caballo E1 nuevamente, caballo F6 y tras estas jugadas bueno parece que esta jugada existe alfil G4 y aquí se recomienda jugar un movimiento como alfil E4 permitiendo este doble ataque por parte de las negras en F2 también se está atacando al alfil y bueno pues parece que las negras son las que están progresando es verdad que existe alguna jugada tipo como F3 para defender la pieza y también atacar al alfil pero bueno pues llevaría quizás a posiciones más de tablas con este movimiento permite que este caballo había quedado ahí un poquito más pasivo en E1 ataca en G5 el peón está en casilla blanca y esto de momento bueno pues se aprovecha retirando el caballo y una vez se retira el alfil de esa casilla o de esta diagonal alfil G5 atacándolo F5 atacando al peón de G4, rey D6, caballo H7, Goriachkina busca el cambio de material ya que si Salimova lo acepta pues no sería del todo bueno siguiendo esta línea ya que tras rey E5 existe incluso rey C2 para rey B2 y buscar de alguna manera activar el rey blanco toda esta posición está bastante tranquila y a una jugada como alfil C4 atacando el peón D2 existe primero F4 jaque se consigue un peón pasado peón por peón por y como vemos bueno pues la barrera es muy potente por parte de los peones blancos y parece que esta posición es también o podría ser ganadora pero el tema es que Salimova decide no capturar y decide jugar alfil E4 tras este movimiento la partida continúa con caballo por F6 si alfil por E4 el tema es que las piezas negras lógicamente tienen que capturar en E4 se está dando un jaque y el rey si se retira de 3 cae un nuevo peón y estos son tablas y en caso de defender el peón el rey queda bastante mal también el caballo ha quedado de alguna manera fuera de juego y siguiendo un poquito con la línea además de momento no tiene ni salida es verdad que se puede evitar con un movimiento como F3 pero tras peón por y peón por bueno pues esto ya serían tablas no se sacrifica el caballo contra el peón y no ganaría ninguna de las dos jugadoras por lo tanto tras este movimiento Goriachkina está obligada a capturar en F6 queda alfil contra caballo y tras caballo H5 para traer el caballo a la vida vía F4 rey E5 y en el tablero caballo F4 alfil E4 caballo D3 viene con jaque y rey D6 si en esta posición se cambia material como la barra bueno pues se dispara ya que las piezas blancas están están ganando ya no se puede cambiar más material a partir de esta última captura hace dos jugadas bueno pues la partida continúa y Goriachkina empieza a hacer pues bastantes maniobras con su caballo también con su rey y bueno pues lo pasamos un poquito rápido y aunque es interesante como decíamos bueno parece que el rey negro se activa un poquito pero tras venir el rey a D2 alfil B5 de alguna manera esperando y caballo C5 con jaque el caballo vamos a ver que va a terminar en E1 tras varias maniobras rey D5 caballo B3 alfil C4 bueno tanto ni las blancas como las negras pueden activar demasiado sus reyes caballo A1 ahí lo tenemos y tras caballo C2 bueno pues el caballo finalmente y tras perdón Ush y tras vaya y tras caballo un poquito más atrás no estamos aquí por aquí estábamos el caballo A1 y tras esta posición y hacer algún movimiento más de espera finalmente se lanza el peón evitando esa regla de las 5 de las tablas por 50 movimientos ya que no ha habido en 20 y 20 y pico movimientos no ha habido capturas ni movimientos de peones por lo tanto Goriachkina también de alguna manera cansando a su rebel viene con jaque G por F3 peón por viene con jaque rey D5 y nuevamente una gran barrera en la que el rey negro bueno pues no tiene acceso caballo D3 y alfil C4 nuevamente los cambios favorecen enormemente a las piezas blancas por lo tanto aquí se juega este movimiento que es alfil C4 y caballo F2 también caballo F4 es interesante y el rey puede venir a E5 y la partida continuaría por otros derroteros caballo F2 y ahora Goriachkina va a tener la intención de pasar el rey al flanco de rey e intentar adelantar y adentrarse con esos dos peones no dejando el caballo un poquito en la retaguardia perdón rey E5 caballo D3 no puede haber cambios rey D5 y caballo E1 todas estas maniobras también cansan a la jugadora de piezas negras ambas con menos de un minuto en el reloj alfil D5 caballo E1 volviendo y tras rey F5 bueno el caballo el alfil al retirarse a esta casilla atacaban F3 caballo E1 defendiéndolo rey F5 y ahora sí ya el rey puede pasar a F2 tranquilamente no viene con jaque rey F2 rey E5 caballo G2 y alfil B5 tras estos movimientos el caballo viene a esta posición a F4 y alfil C4 nuevamente haciendo movimientos de espera a una jugada como D3 bueno pues la barra se dispara ya que existe esta jugada y este peón sería ultra 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 débil no por decirlo de alguna manera por lo tanto alfil C4 caballo H3 alfil B5 va y viene aguantando la misma diagonal y tras caballo G5 alfil C4 caballo E4 y alfil D3 bueno pues con doble ataque sobre esta posición el caballo se retira de dos y parece que de aquí no se va a mover en un buen rato está en una casilla negra controla estas dos casillas de acceso al rey negro por lo tanto tiene que dar muchísimo rodeo para llegar al caballo mientras tanto va a intentar progresar con sus peones y en un momento tras rey G2 y rey D5 ahora sí el movimiento importante que es G4 con esta jugada bueno pues se controlan casillas blancas el caballo como decimos también controla o evita la entrada del rey negro y el rey blanco bueno pues puede empezar a introducirse no alfil D3 esperando rey G3 y alfil B5 ahora en la posición parece que el rey lo puedes traer a esta casilla pero simplemente ganas espacio o ganas espacio con tiempo y jaque sobre el rey enemigo alfil B5 ya en el tablero y rey F4 y aquí viene el momento importante tras 89 jugadas todo hay que decirlo pues viene el error de la partida jugando alfil E2 el caballo hace una perfecta labor de bloqueo y además de control sobre el peón de F3 de ahí que G4 hubiese sido pues más importante también además de controlar estas casillas blancas y el rey blanco pues se puede internar y alfil E2 es perdedora si se llega a jugar alfil D3 pues rey F5 no es posible y a una jugada como rey G5 siguiendo un poquito con la línea se avanzan los peones blancos pero también las negras tienen algo que decir con este movimiento el caballo tiene que estar permanentemente defendiendo pues la posible coronación y tras rey G7 alfil E8 llegando a frenar estos estos este posible avance de peones blancos se juega alfil E2 y permite que el rey de Goriachkina estén F5 y tras este hack estén F6 el rey pues no tiene fácil acceso a esta parte del tablero y alfil C2 siendo un poquito más floja que alfil C4 las blancas no tienen por qué capturar ya que las negras también están coronando pero tras un movimiento como F4 de 3 intentando la coronación bueno pues G5 y en el tablero y realmente las negras tienen que perder algún movimiento más y van a atacar a este caballo pues realmente bueno pues está cayendo directamente el alfil no por lo tanto bueno pues el peón ya es imparable hasta hasta G7 y ahora sí que quizás podría estar más más avanzado el blanco que el que el peón negro no bueno pues se opta por este movimiento manteniéndose de momento en esta diagonal al G5 alfil de 3 y tras G6 bueno como vemos la barrera es impresionante no por parte del peón caballo el rey y bueno qué más se puede jugar tras estas jugadas rey C6 retirándose una casilla bastante fea G7 en el tablero alfil H7 cubre la coronación y tras rey F7 rey de 5 y ahora casi único movimiento para ganar o mantener esa ventaja en la posición es F4 nuevamente haciendo una barrera tremenda que gran posición la del caballo la del peón y la de y la del rey en esta posición si las blancas coronan ganando pieza son tablas tras estos movimientos bueno pues simplemente el problema ahora lo tiene este rey que no tiene fácil acceso a defender a su peón y bueno pues tras D3 se puede dar un hack o se juegue lo que se juegue esto ya serían serían tablas no volvemos a la partida F4 brillante el movimiento el rey tampoco tiene acceso vía C4 y de momento D3 precisamente para darle una casilla en caso de que quiera adentrarse el tema es que aquí un movimiento único para las piezas blancas siendo el mejor que es rey E7 parece que rey F6 también podría valer pero rey E7 es mejor el tema es que si en esta posición se avanza el peón de F5 aprovechando que el alfil no puede capturar como vemos la partida termina en tablas ya que sí que se puede capturar y el problema está en que si ahora coronas por ejemplo pues tienes este hack y nuevamente serían tablas en la partida rey E7 Gorachkin evita estos temas rey D4 y tras F5 ahora sí que no existe tras retirarse el rey a esta posición quizás un poquito decía antes que mejor que F6 ya que con F6 no tienes F6 por parte del peón por lo tanto se había quitado de del medio y tanto estos estos temas de hackes y el peón tiene vía libre ¿no? F5 en el tablero ahora sí alfil por pues estás coronando lógicamente y rey E3 yendo a por el caballo simplemente se retira viene con jaque rey D4 atacándolo y tras caballo B2 atacando el peón de D3 D2 ya en la posición se juega F6 salvando el peón aunque tampoco estaba del todo atacado rey C3 caballo de no con jaque rey C2 caballo F2 siendo inalcanzable y tras coronar bueno pues se juega F7 y en esta posición finalmente Salimova decide decide abandonar tremenda ¿no? la partida me ha parecido muy buena por parte de Goreachkina como ha sabido de alguna manera también marear la perdiz ir buscando sus oportunidades cansar psicológicamente al rival para cometer ese error y saber aprovecharlo cuando con él llevando el rey a a era F4 o F5 F5 F6 ¿no? ya bueno una vez introducido en el flanco de rey por mi parte nada más respecto a esta partida finalmente Goreachkina pues gana la copa del mundo campeona de la copa del mundo y Salimova no queda tan mal ya que bueno pues clasifica para candidatos y consigue la medalla de plata por mi parte nada más un saludo y hablamos chao